Ya llegó el Halloween. Toc, toc, truco, trato. ¡Feliz Halloween! Fiesta de disfraces de Halloween. Ya llegó el Halloween. ¡Sí! Comencemos la fiesta de disfraces de Halloween. Toc, toc, truco, trato. ¿Quién eres tú? Soy tiburón bebé. Bienvenido a la fiesta dulce es para ti. Tiburón bebé. ¡Feliz Halloween! Tiburón bebé, du-du-du-du. Tiburón bebé, du-du-du-du. Tiburón bebé, du-du-du-du. ¡Truco, trato! Toc, toc, truco, trato. ¿Quién eres tú? Soy un unicornio. ¡Brilla, brilla! Bienvenida a la fiesta. ¡Alletas para ti! Unicornio. ¡Feliz Halloween! Rojo, naranja, amarillo, brilla. Verde, azul, morado. ¡Truco, trato! ¡Toc, toc, toc, truco, trato. ¿Quién eres tú? Soy un pirata. ¡A la vista! Bienvenido a la fiesta. Chocolates para ti. Pirata, pirata. ¡Feliz Halloween! ¡A la vista! ¡A hoy! ¡Truco, trato! ¡Toc, toc, toc, truco, trato. ¿Quién eres tú? Soy un T-Rex. ¡Roar! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Vitas para ti! T-Rex, T-Rex. ¡Feliz Halloween! ¡Truco, trato! ¡Toc, toc, truco, trato! ¿Quién eres tú? Soy una bruja. ¡Bienvenida a la fiesta! ¡Busanitos para ti! ¡Bruja, bruja! ¡Feliz Halloween! ¡Truco, trato! ¡La, la, 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 la. ¡Feliz Halloween! ¡Vete, lluvia! ¡Está nublado hoy! ¡Quiero salir a jugar! ¡Pero va a llover! ¡Váyanse nubes, váyanse nubes, váyanse nubes, váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, váyanse! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Váyanse, váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué divertido! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, vete ya! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, vete ya! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Qué divertido! ¡Váyanse, tiburones! ¡Váyanse, tiburones! ¡Váyanse, tiburones! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, váyanse! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué divertido! ¡Jugar adentro es divertido! ¡Váyanse, váyanse, 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 váyanse! ¡Qué divertido! ¡Yeah! Toc, 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 ¿quién es? ¡Nunca le abras la puerta a extraños! Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, 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 toc Toc, 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 toc Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es papá! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abran la puerta a extraños! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, 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 toc Toc, 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 toc Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mamá! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abran la puerta a extraños! ¡Nunca le abran la puerta a extraños! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Toc, 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 toc Toc, 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 toc Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es mi hermana! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Toc, toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc Toc, toc Toc, 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 toc Abran la puerta, no soy un extraño ¡No, no, 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 no! ¡No sabemos quién eres! ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermano! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Tiburón bebé! 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 ¡Tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, abuelo! ¡Akazar! ¡Itskabar! ¡Sigue corriendo! ¡Itskabar! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, abuelo, abuelo! ¡A cazar! ¡Tiburón, abuelo, abuelo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ja, ja, ja! ¡Es esta su cola! ¡No, esa es la cola de una cebra! ¡Es esta su cola! ¡No, esa es la cola de un canguro! ¡No, no, 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 no! ¡Tú has visto una colita! ¡La cola de tiburón! ¡Tú has visto una colita! ¡Amarilla y curva! ¡Es esta su cola! ¡No, esa es la cola de una raya! ¡Es esta su cola! ¡No, esa es la cola de una tortuga! ¡Es esta su cola! ¡No, esa es la cola de una langosta! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas colas no son amarilla y curva! ¡Sí! ¡Esa es la cola de tiburón! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esa cola es de tiburón! ¡Tiburón, bebé, duru, duru! ¡Tiburón, bebé, duru, duru! ¡Tiburón, bebé, duru, duru! ¡Bebé! Tú has visto una colita La cola de T-Rex Tú has visto una colita Gigante y roja ¡Es esta su cola! ¡No, esa es la cola de un anquilosaurio! ¡Es esta su cola! ¡No, esa es la cola de un estegosaurio! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas colas no son gigante y roja! ¡Sí! ¡Esa es la cola de T-Rex! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esa cola es de T-Rex! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, 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 Camina, 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 un, dos, tres, un, dos, tres. Corre, 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 paremos ya, paremos ya. ¡Me apunto! Camina, 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 un, dos, tres, un, dos, tres. Corre, 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 paremos ya, paremos ya. ¡Probemos nuevos pasos! ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas, salta ya, salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Paremos ya, paremos ya. ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas, salta ya. Salta ya, salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Paremos ya, paremos ya. Ahora juguemos con el tren. ¡Chu, chú, chú! Camina, camina, camina. Camina, camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Paremos ya, paremos ya. De puntillas, de puntillas, salta ya. Salta ya, salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Paremos ya, paremos ya. ¡Vayamos más rápido! Camina, 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 camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Paremos ya, paremos ya. ¡Vayamos más rápido! La canción del popo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Auch, oh, oh! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, auch! ¡Ah, ah, ah! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, auch! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchy, auch! ¡Me duele la pancita! ¡Oh! ¡Espérame, bebé fin! ¡No hay problema! ¡Espérame, autito! ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó. ¡Popó! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar. ¡Pipi! Tengo que ir, no puedo aguantar. ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer. Tengo que ir, no puedo aguantar. ¡Espérame, hermana! ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, bebé fin? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí. ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí. ¡Pipí! Tus divertidos libros te esperarán. ¡Pipí, pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí. ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar. ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar. ¡Ay, no! Un ratito más, tengo miedo a la oscuridad. Tengo que ir, no puedo aguantar. Necesito hacer pipí. Vayamos al baño. ¿Vendrías conmigo, papá? Sí, sí, claro. Cuando tengas que hacer pipí. ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí. ¡Pipí! Si tienes miedo, te esperaremos. ¡Pipí, pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí. ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá, ve a hacer pipí. ¡Pipí, pipí! La familia dedo. Mueve, 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 mueve tus deditos. Mueve, 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 mueve y para. Mueve, 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 mue ¿Dónde está Mami Dedo? Mami Dedo, Mami Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está Hermano Dedo? Hermano Dedo, Hermano Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está Hermana Dedo? Hermana Dedo, Hermana Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Qué divertido! Pero, ¿dónde está Bebe Dedo? Bebe Dedo, Bebe Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papi Dedo, Mami Dedo, Hermano Dedo, Hermana Dedo y Bebe Dedo Somos la familia Dedo Mueve, 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 mueve tus deditos Mueve, 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 mueve Y para ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex, mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex, mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí ¡Roooa! D, D, Temible T, R? D, D, Tremendo T, R? D, D, Terrible T, R? ¡Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex, heavens, Debe,kit, mira si tu puedes asesame, ¿quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Tyrannosaurio Rex Soy el mejor cazador Tyrannosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí Tyrannosaurio Rex Soy el mejor cazador Tyrannosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí Tyrannosaurio Rex Tyrannosaurio Rex Tyrannosaurio Rex Tyrannosaurio Rex Tyrannosaurio Rex Soy el mejor cazador Tyrannosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo delante de mí Roar El huevo dino sorpresa Bebe dino roar Bebe dino roar Bebe dino roar Bebe dino roar Velociraptor ¡Ruje! Mami dino roar Mami dino roar Mami dino roar Brachiosaurio ¡Ruje! Papi dino roar Papi dino roar Papi dino roar Papi dino roar Trisera Tops ¡Ruje! Abuela dino roo roo Abuela dino roo roo Abuela dino roo roo Teranodonte ¡Ruje! Abuelo dino roo roo Abuelo dino roo roo Abuelo dino roo roo T-Rex, ruge A cazar, roll, roll, roll A cazar, roll, roll, roll A cazar, roll, roll, roll A cazar A escapar, corre, corre A escapar, corre, corre A escapar, corre, corre A escapar Bebé Dino Ror Ror Bebé Dino Ror Ror Bebé Dino Ror 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 Velociraptor, ruge Mamidino Ror Ror Mamidino Ror Ror Mamidino Ror 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 Brachiosaurio, ruge Papi Dino Ror Ror Papi Dino Ror Ror Papi Dino Ror Ror Triceratops, ruge Abuela Dino Ror Ror Abuela Dino Ror Ror Abuela Dino Ror 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 Teranodonte, ruge Abuelo Dino Ror Ror Abuelo Dino Ror Ror Abuelo Dino Ror Ror T-Rex ¡Ruja! ¡A cazar! ¡Ro, ro, ro! ¡A cazar! A escapar ¡Corre, corre! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Salmos ya! ¡Ro, ro, ro! ¡Salmos ya! ¡Ro, ro, ro! ¡Salmos ya! ¡Ro, ro, ro! ¡Salmos ya! ¡Piu! ¡Se acabó! Ro, 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 se acabó Ro, 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 se acabó Ro, 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 se acabó ¡Ruje! Canción del baño Es hora del baño ¡Sí! Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate En la bañera A meterse en la bañera A jugar con los juguetes ¡Qué divertido es! Burbujitas, burbujitas Baño de burbujas Bañarse es genial ¡Ey, ey, ey, ey! Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate El cabello hay que lavar Shampoo, shampoo La cabeza hay que frotar Con tus dedos A enjuagar, qué limpio está ¡Mira mi nuevo estilo! Enjuaguemos el cabello ¡Ey, ey, 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 ey! Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate Haz espuma en tu carita Burbujitas, burbujitas Frota, frota tu cara Frótala, muy bien A enjuagar, muy bien ¡Mira mi carita! Enjuaguemos tu carita ¡Ey, ey, 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 ey! Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate Ahora hay que lavar tu cuerpo ¡Sí! Restriega tus brazos ¡Brazos, brazos! Restriega tus piernas ¡Piernas, piernas! Restriega tu pancita ¡Pansa, panza! No más gérmenes ¡Yey, ey, ey, ey! Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate Explotando burbujitas ¡Pop, pop, pop! Splash A enjuagar Splash, splash, splash A secarse muy bien ¡Todo seco! Bañarse es genial ¡Yey, ey, ey, ey! Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate ¡Ahora estoy bien limpio! Easy, we easy araña Easy, we easy araña Easy, we easy Easy, we easy, easy, we easy Easy, we easy Easy, we easy, easy, we easy Easy, we easy Easy, we easy araña Subió por el drenaje Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y secó la lluvia Easy, we easy araña Otra vez subió Easy, we easy, we easy 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 ¡Sí! Easy, we easy araña Subió por el drenaje Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y secó la lluvia Easy, we easy araña Otra vez subió Easy, we easy 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 ¡Sí! Easy, we easy araña Subió por el drenaje Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y secó la lluvia Easy, we easy araña Otra vez subió Easy, we easy 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 ¡Sí! Easy, we easy 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 Insi Winsi Araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insi Winsi Araña otra vez subió Insi Winsi, Insi Winsi, Insi Winsi Insi Winsi, Insi Winsi, Insi Winsi, ¡sí! Insi Winsi Araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insi Winsi Araña otra vez subió Insi Winsi, Insi Winsi, Insi Winsi, Insi Winsi Insi Winsi, Insi Winsi, ¡sí! ¡Jugo de frutas! ¡Preparemos jugo de frutas! ¡Sí! Bate, 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 Bate Corta, corta, corta el kiwi Corta el kiwi, corta el kiwi Vacía el kiwi, vacía el kiwi Pon, 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 todo junto Bate, 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 bate Vamos, vamos, uvas Separta las uvas, separa las uvas Aplasta las uvas, aplasta las uvas Pon, 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 todo junto Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, bate Bate, 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 bate Bate, bate Hagamosle un jugo a papi A exprimir bien la naranja Aplasta bien cada fresa Vacía el kiwi, vacía el kiwi A preparar un jugo de frutas A preparar jugo de frutas Pon la naranja, pon la naranja Bate las fresas, bate las fresas Bate el kiwi, bate el kiwi A preparar un jugo de frutas Naranja, fresas y kiwi A mezclar todo muy bien Bate, 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 bate todo junto A preparar un jugo de frutas Preparamos un fresco jugo de frutas No quiero verduras Solo comeré lo que me gusta Quieres un pimiento Pimiento, pimiento Quieres un pimiento Es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no No, 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 no Amo los dulces Solo comeré lo que me gusta Quieres comer brócoli Brócoli, brócoli Quieres comer brócoli Es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Solo comeré lo que me gusta Quieres zanahorias Zanahorias, zanahorias Quieres zanahorias Son muy deliciosas Quieres comer calabaza Calabaza, calabaza Quieres comer calabaza Es muy deliciosa No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces ¿Estás seguro de que no quieres probar? Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom ¡Mira cuánto crecí! Y puede ser tan fuerte como yo No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Son todas muy deliciosas! Ñom, 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 ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñom, ñom, ñom Son tan saludables Así es como comemos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡A comer! Así es como nos lavamos las manos, lavamos las manos, lavamos las manos Así es como nos lavamos las manos antes de comer A lavar, a lavar, a lavar ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos Así es como nos sentamos antes de comer Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor, el tenedor, el tenedor Así es como usamos el tenedor al comer A comer, a comer contenedor Así comemos todo el plato, todo el plato, todo el plato Así comemos todo el plato, sentados a la mesa A comer, a comer, todo el plato ¡Qué delicioso! Así es como masticamos, masticamos, masticamos Así es como masticamos al comer Masticar, masticar, masticar ¡Estamos satisfechos! Así es como limpiamos los platos, nuestros platos, nuestros platos Así es como limpiamos los platos, luego de comer A limpiar, a limpiar, a limpiar ¡Limpiemos los platos! ¿La, la, 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 la? ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Terminamos todo! ¡Sí! Diez pequeños autobuses Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos ¡Papi, es muy difícil! Aprendamos con los pequeños autobuses Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Papi, es muy difícil! Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tres pequeños autobuses ¡Papi, es muy difícil! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! Juguemos juntos, Bebé Fin Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Papi, es muy difícil! Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Seis pequeños autobuses ¡Papi, es muy difícil! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Papi, es muy difícil! Juguemos juntos, Bebé Fin Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Papi, es muy difícil! Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Nueve pequeños autobuses ¡Papi, es muy difícil! ¿Y este autobús? Ese es... ¡Shh! Esperemos un minuto Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y diez pequeños autobuses La canción de la pupa Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Estuve corriendo y me caí Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Bajaba por el tobogán Ni me resbalé Me hice una pupa en mi codo Oh, oh, oh Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! ¡Gracias! Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Miraba las flores Y la abeja me picó Me hice una pupa en mi cachete Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! Auchi, 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 auchi Me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Moví a la maceta Y me golpeé la mano Me hice una pupa En mis dedos Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias, niños! Bebé Finn está enfermo Bebé Finn está enfermo ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! No, bebé Finn está enfermo ¡Oh, qué mala noticia! Bebé Finn está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh, ¿cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie Jugaremos con él, confía en mí ¡Eso es! Bebé Finn, ¿nos escuchas? Bebé Finn está enfermo Bebé Finn está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo podemos animarlo? ¡Dibujemos al tiburón, bebé! ¡Eso lo animará! ¡Confía en mí! ¡Eso es! Bebé Finn Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¿Cómo podemos cuidarlo? Oh, prepáremosle una rica sopa Lo podemos cuidar, confía en mí ¡Eso es! Bebé Finn Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh, ¿cómo lo podemos alegrar? Oh, démosle algunos regalos Lo podemos alegrar, confía en mí ¡Eso es! Estoy enfermo No puedo jugar Tengo fiebre, tos y moquitos Mi vida, pronto estarás bien Duerme un poquito Oh, ahora voy a dormir Con mis hermanos ya quiero jugar Buenas noches Buenas noches Siempre Siempre ¡Sí! Vete sueñito Es hora de ir a la cama No, no queremos ir a dormir Queremos seguir divirtiéndonos Vete sueñito Vete sueñito Vete sueñito Vete sueñito Vete sueñito Vete ya Queremos jugar Vete, vete, vete ya La diversión acaba de empezar Vete a jugar Vete ya 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 Y a jugar La diversión acaba de empezar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Y a jugar A dormir niños Vete sueñito, vete sueñito Vete sueñito, vete ya Queremos jugar Vete, vete, vete ya La diversión acaba de empezar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Y a jugar Es hora de jugar niños Vete sueñito, vete sueñito Vete sueñito, vete ya Queremos jugar Vete, vete, vete ya La diversión acaba de empezar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya Y a jugar La, 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 la Es hora de dormir, niños No tengo sueño Pues, juguemos juntos Había diez en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Buenas noches! ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Había cinco en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Tres! ¡Shh! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Haz clic para suscribirte!